En la mesa de discusión de todo lo que son caminos rurales, que nos sentamos una vez por mes con la sociedad rural y todos sus vedores, venimos planteando determinadas cuestiones que creemos que hay que ir mejorando y entendiendo que las cosas van cambiando, la producción es distinta, está avanzando a paso gigantado y nosotros no nos podemos quedar con la misma propuesta de arreglar los caminos de la forma que la vivimos haciendo. De hecho, aprovechando las circunstancias, hace dos meses atrás estuvimos en Trenquelauque en un congreso de caminos rurales y ahí nos quedamos muy impactados con algunas presentaciones, una de ellas es del ingeniero Capra y aprovechando que es amigo personal y compañero de estudio Marco Soriano, recorrimos a su agenda y a su teléfono y lo convocamos a Bernardo, Bernardino, perdón, y está hoy dándonos una capacitación en cuanto a lo que es el perfilado y demás temas técnicos de caminos rurales. Previamente aprovechamos con Gabriel y toda su gente de vedores de caminos rurales también a discutir algunas cuestiones que estamos haciendo nosotros, cómo mejorarlas, cómo plantear cosas distintas, cómo podemos mejorar la eficiencia en el trabajo de todos estos caminos y que la producción realmente salga por esos lugares y nosotros como municipalidad garantizar que eso realmente sea así. Siempre tenemos problemas, siempre hay inundaciones, siempre hay inconvenientes que subsanar, pero bueno, es la tarea que nos toca, es la tarea que hay que afrontar y lo que queremos hacerlo de la mejor manera. Por eso también esto tenía otra actividad entre medio que es que los productores conozcan a nuestros maquinistas y que los maquinistas conozcan a los productores y sus formas de trabajar y de pensar y desde su punto de vista y de su óptica personal que se planteen los problemas que se están viendo y a ver qué tipo de solución podemos encontrarla en conjunto. Esto no hace más que seguir con esta o aumentar la cantidad de reuniones que tenemos con los productores en buscar la solución a todos los problemas que se nos presentan a diario. Hoy estamos en tiempo de receso, digamos, está terminando la cosecha gruesa de la campaña que pasó y estamos a días de comenzar la siembra, entonces es momento de poner en condiciones los caminos, hay mucho por hacer, se está trabajando en conjunto con la municipalidad, nosotros hacemos reuniones mensuales que están los veedores, cada cuartel tiene un veedor y nos juntamos una vez por mes con la gente de la municipalidad y fijamos las prioridades, eso viene funcionando bien. Ahora, bueno, hubo un tiempo de... hubo roturas de máquinas y demás que ahora se está activando y se están reparando y están saliendo otra vez a la cancha, digamos, a trabajar, así que bueno, y estas reuniones así suman para la coordinación de los trabajos y las prioridades. Ya digo, falta mucho, hay mucho para mejorar de parte de todos, digamos, desde los productores en el cuidado de los caminos y desde la parte de la municipalidad en cómo y los tiempos en la frecuencia de las pasadas, bueno, ahí es lo que estamos trabajando, para eso estamos acá hoy. Hay varios puntos de los cuales hoy estamos... tuvimos una reunión con la gente de la municipalidad y para conocernos y bueno, y los puntos son las frecuencias, después tenés épocas de las urgencias que son las épocas de lluvia, inundaciones, bueno, ahora estamos en seca, entonces es un buen momento para preparar para la campaña nueva.